¡Suscríbete al canal! Nadie falla en la ecuación, ya no sé lo que soy Un loco enfrente de su televisión Pulsando el mando de la desolación Y dame tres días que me hagan cambiar Ser lo que siento, lleva su tiempo Dejar que la vida nos vuelva a juntar Pararla en un momento y que nada me separe de ti Un tiempo para pensar en lo que hicimos mal Ahora ya nos da igual, un poco tarde Un tiempo para perder en saber si volver Si volver a querer Un loco enfrente de su televisión Pulsando el mando de la desolación Y dame tres días que me hagan cambiar Ser lo que siento, lleva su tiempo Dejar que la vida nos vuelva a juntar Pararla en un momento y que nada me separe Y dame tres días que me hagan cambiar Ser lo que siento, lleva su tiempo Y dejar que la vida nos vuelva a juntar Pararla en un momento y que nada me separe de ti Y no sé cómo salir De esta situación Y no sé cómo salir De esta situación Y no sé cómo salir De esta situación Y no sé cómo salir De esta situación